Desde el primer momento cuando venimos acá a la municipalidad, gracias a Dios logramos encauzar un nacimiento que se estaba desperdiciando por la parte de Shejolón. En los primeros 20 días se logró construir el tanque, yo espero que alguno de ustedes haya tenido la posibilidad de ir a conocer un tanque que se hizo prácticamente prendido al abismo y cuando se inició el trabajo, la verdad es que era sumamente difícil y yo dije que Dios realmente ayude a las personas porque un descuido va a ir a parar uno hasta el fondo de no sé, un promedio de más de 100 metros de profundidad porque es un corte bastante complicado y cuando yo tuve la oportunidad de ir a saludar a los señores que estaban trabajando se tiene que bajar colgado de un lazo y al salir pues me temblaban las piernas porque no era fácil bajar y subir pero gracias a Dios pues todo se llevó con normalidad, se logró hacer el tanque de captación prendido en la peña, en la pura piedra y este proyecto nos ayudó a generar un promedio de 800 toneles cada 24 horas que al final no se vio porque prácticamente si venimos y dividimos estos 800 toneles en 3.300 usuarios pues quizá les pudo haber llegado 10 centímetros de un tonel que jamás se iba a notar en la cantidad de agua que pudo haber llegado se ha hablado y seguramente quienes han estado en otros gobiernos también hay un temor ese nacimiento está en riesgo lo han mencionado hace tiempo por la posición en el que está y dada la casualidad como un mes después si no mal recuerdo se nos va una tremenda peña y que bien pudo haberse llevado el depósito pero gracias a Dios el depósito resistió más que nos dañó la bomba, la tapadera del depósito pero ahí está, ahí está es algo que nos está apoyando, nos está ayudando dentro de la preocupación igual ahí por Shejolón también tenemos el ofrecimiento de poder traer otro nacimiento precisamente en la finca de la familia Aguilar en la finca San Basilio Shejolón es un nacimiento que se aforó en el peor momento de la sequía y nos arroja un total de 45 galones por minuto que según los cálculos nos estarían dando un promedio de 1200 toneles cada 24 horas si lo destináramos para un sector podríamos dándoles un promedio de 5 toneles o 3 toneles en este caso por familia nos alcanzaría para un promedio de 240 familias en el peor momento de sequía en tiempo de lluvia que este año por cierto no ha mejorado no han mejorado nuestros nacimientos nos podrían poder dar el doble pero que es lo que realmente nos ha detenido el recurso aquí en esta documentación que yo tengo tenemos todo todo lo que son los planos lo único que necesitamos es prácticamente el recurso y según los cálculos presupuestarios necesitamos aproximadamente alrededor de 700 mil para poder ejecutar esto es lo que no se ha logrado estamos tocando puertas yo les decía acá al honorable consejo estamos tratando de ver que alguien tal vez no nos da el 100% pero que nos diera por lo menos la posibilidad de decir les damos el 50% de tubería ayer precisamente hablaba con alguien y diría si nos uniéramos como verdaderos patsuneros y quisiéramos encontrarle la solución y que pudiéramos empezar a confiar en nuestras autoridades yo le decía a él que tal si venimos y el grupo de usuario nos pudiéramos dividir la cantidad que corresponde para poder traer el agua tendríamos que dar cada quien 170 quetzales cada usuario 170 quetzales y hacemos el proyecto pero para eso si necesitamos coordinación comprensión colaboración y todo todo lo que sea para poder realizar con esto les estoy diciendo todavía hay posibilidades todavía hay posibilidades seguiremos nosotros trabajando seguiremos nosotros haciendo el esfuerzo y mi deseo profundo que como no es con deseos como se hacen las cosas que lo pudiéramos hacer este año pero es un poco quizás complicado pero no hay que perder las esperanzas de poder hacerlo esto es con relación al tema de San Basilio Shejolón un nacimiento que amablemente don Fernando Mesa que es el representante de la finca dice mire ahí está lo único que yo les voy a cobrar como 5 mil quetzales para hacer la venta ya fuimos ya vimos ya recorrimos y ahí está todo la posibilidad está creo